La carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 4, 17 al 18. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo está agradeciendo lo que le enviaron para el ministerio. Y está dándole gracias a los filipenses. Dice, no es que busque dádivas, o sea, no es que busque que me den. No estoy buscando que me estén dando. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Usted quiere fructificar? El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, es que yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, que lo que usted siembra, coseche. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice, imagínese cómo le enviasteis. ¿Todo lo que enviasteis que se hacía? ¿Misioneros con qué los costeaban? Y tenía, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y recibido de Pafrodito lo que enviasteis. O sea, lo que enviaron me lo entregó de Pafrodito. Y cómo recibió esa ofrenda, como olor fragante. ¿Recuerdan cómo era el holocausto? Olor fragante para el Señor, así es nuestra adoración. Así debe ser la ofrenda y el diezmo. El diezmo es por obediencia. La ofrenda es para adoración. Olor fragante. Sacrificio acepto. O sea, lo que ustedes están ofrendando no me agrada a mí. Me agrada al Señor. Es que cuando nos hablan de los diezmos. Yo no tengo ese problema con ese ministerio. Gloria a Dios, ellos aquí. Es más, ustedes no verán que aquí la gente pasa. La gente cuando llega por la mañana. Directamente viene y deposita en este lugar su sobre. A esta copa le llamamos al polio. Y ahí la gente deposita su ofrenda. Su diezmo, su ofrenda, su protemplo. Toman un sobre y ahí lo colocan. Por eso quiero enseñarlo para ustedes al video. Porque cuando nos hablan de los diezmos y las ofrendas. La gente tiene la sensación que es un negocio. Montado por la iglesia. Y quienes sirven al Señor. La gente cree que es un negocio que montamos. Cuando yo llegué a este país. Obligatorio estudiar inglés. Y estaba en la escuela. Mis treinta y algo de compañeros colombianos. Estudiaban conmigo. A la hora del break. De la mañana. Se hacían en un lugar a conversar. No a practicar inglés. A practicar chisme. Crítica. Y un día pasé por el medio de ellos. Y uno dijo, bueno, ella sí. Se montó el mejor negocio, ¿no? Puso una iglesia. Ella sí. Va a hacer plata aquí. Oro al Señor porque sea profeta. Así se cree, hija de ella. Allá afuera creen que no dice le está sirviendo al Señor. Si lo cuida el negocio que puso, ¿no? Pues yo oro tener varias sucursales en el nombre de Jesús. No es un negocio. No es un negocio montado por la iglesia y a quienes le sirven, le servimos al Señor. Por eso Pablo aclara de una forma maravillosa este sentido. Diciendo que cuando él les habló del dar, no buscaba fruto para él, sino para ellos. Dios, pues Dios nos bendice de una forma sobrenatural. ¿Cómo nos bendice el Señor? Sobrenaturalmente. Y nos sorprende de mil maneras. Dios, afirma de igual modo que una ofrenda a la obra de Dios, a sus siervos, a la iglesia, tenga toda la bendición. Debe ser olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Que es eso sino que en el fondo de nuestro corazón lo que damos lo damos con gozo, libertad y fe. No sienta carga cuando usted da algo en su iglesia. No sienta carga cuando usted le lleva algo en su corazón. Entréguelo sin su pensamiento contaminado y con la claridad que es para Dios. Recuerde, Dios desea bendecirnos, pues Él no necesita nada de nosotros. Él todo lo ha proveído. Yo no es que nos quede adivinado. Como dijo el apóstol Pablo. Pero le doy gracias al Señor. Cuando me trajeron este regalo con motivo de mi cumpleaños. Una de las cosas que el Espíritu Santo al agradecerle a Dios me hizo entender es que la persona lo escogió especialmente para mí. Se nota que lo escogió para mí. Lo dio con agrado. Lo dio en secreto. Para que no supiera a la izquierda lo que ya sea a su derecha. Se notó que escogió el regalo. La ofrenda. Y quiero bendecir hoy a esa persona en el nombre de Jesús. Quiero bendecirla. Con toda bendición del cielo y de la tierra el Señor lo derrame. Porque como dijo el apóstol Pablo. No es que busque adivas. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que reciba para su cuenta en el nombre de Jesús. Gracias Señor te doy. Gracias por nuestro corazón Señor. Lo disponemos ante ti esta mañana y pedimos que nos hagas ejemplo para miles de millares de que es ofrendar, diezmar y tener obediencia y llevar con olor fragante sacrificio acepto y agradable a ti Señor. Señor, si alguno de ustedes tiene lucha, aún, este es el momento que diga Señor, perdóname, cámbiame este corazón y dame un corazón dadivoso. Señor, yo quiero que el fruto abunde en mi cuenta. Dígaselo, yo quiero que el fruto abunde en mi cuenta. Yo quiero sembrar Señor. Señor, no solo en tu reino, sino en ministros. Señor, dame lo suficiente para ofrendar. Toma mi corazón hoy. Y recibo desde hoy Señor, todas las bendiciones para que sobreabunden en mi cuenta. En Cristo Jesús. Hay gente que no tiene bendición porque no sabe de ir mal, no sabe ofrendar. Y nuestro deber es enseñarle a otros. Y más con nuestro ejemplo. En ese ministerio, ustedes son bendecidos. Pero podrían ser más. Realmente. Pero ustedes son bendecidos. Hay ministerios donde la gente no diezma y no ofrenda porque realmente no quieren. En este país, bueno, el gobierno ayuda si usted se queda sin trabajo o si lo de un empleo me le da, bueno. Pero hay países, ministros de Dios, que las iglesias le levantan con las uñas. Es porque la gente no diezma, no ofrenda porque no tiene. Pasan hambre. Cristianos, Martica. Sí. Hay gente que pasa hambre. Y no saben las bendiciones de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque un día cerraron el puño y no dieron. Un día cerraron los oídos al diezmo. Un día se dejaron contaminar porque esto les dijo, yo como que eso era el pasto. Yo como. Entonces, ¿qué es? Yo lo dije un día. Cuando no era cristiana. Mi hermana, la que oró por mí. Era una mujer ejecutiva en una multinacional de mi país. Ganaba un súper, 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 súper salario. La iglesia me invitaba. Ella no hallaba que yo fuera a la iglesia, que yo fuera. Pero yo creo que era mejor que no me llegara porque eso era tenencia. Y llegamos y cuando veo que el pastor y la pastora se bajan de semejante camioneta. Del año. Y ella, pues tenía una nueva camioneta, pero no era la del año. ¿Y ustedes me dan la plata? ¿Ustedes traen eso lo que llaman diezmo? Mírenle la camioneta que tiene y miren la suya. Martínez, ¿usted no se acuerda? Me acuerdo claramente. Me acuerdo hasta cómo íbamos los diez. Y cuando el Señor me trajo a Florida a vivir. Pasaron los años. Y yo no tenía bendición. Y yo ya diezmaba. A mí me pagaban. Estaba aprendiendo a diezmar en Florida. Y llevaba mi diezmo. Y cuando el Señor cerró los cielos sobre mí y duré veinte meses sin trabajo. Sin familia. Que me diera. Ya no había cualquier. Ni un employment. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor me mostró dónde se me habían cerrado los cielos. Fue ese domingo. En la puerta de la iglesia. Ahí cerré los cielos para cuando yo fuera cristiana. Aún no era cristiana. ¿Estoy hablando? Cerré los cielos para mi bendición económica. Cuando yo hice eso. Sin ser cristiana. ¿Y ahora qué, Señor? Pero ahora soy tuya, Señor. Ah, sí. Ahora está animando. Bueno, venga a ver. Es hora de renunciar. Pida perdón. Tuve que pedirle perdón al Señor. Arrepentirme. Porque me recordó la conversación. Por eso la tengo viva. Uno cierra los cielos sobre uno mismo. Cuando tú te burlas. Cuando tú criticas. Cuando tú te cargas porque otro da. Porque tú no das. Sí, porque yo no era la que estaba dando. No era la plata mía. Ahí cierras los cielos. Y los cielos cerrados sobre uno es terrible. Por eso les digo. Mira. O me gusta el Señor. Porque sobre este ministerio. Sobre las personas de este ministerio. Me imagino que se lo hicieron algún día. Porque ya se arrepintieron. Porque el Señor tiene los cielos abiertos sobre ustedes. Completamente abiertos. No hemos tomado esto de las bendiciones. Hay que aprender a tomarlas. Amén. Y se hace por Padre. Yo oro por ellos. Y por los que nos están viendo. Señor. Si alguno. En su ignorancia. Bien dice tu palabra. Que tu pueblo pereció. Porque le faltó conocimiento. Si alguno. Por falta de conocimiento. Pecó y cerró los cielos sobre su vida. Económicamente. Yo te pido que hoy le perdones. Que pongas en su corazón. El sentir como el hacer de arrepentirse. Y pedirte perdón en este momento. Que te diga Señor. Perdóname porque un día me burlé sobre el diezmo. Sobre la ofrenda. He criticado a siervos tuyos. Por la economía. Señor. Te pido perdón. Abre los cielos sobre mí ahora. Abre los cielos sobre mí. Libérame Señor. Te lo pido Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo del diezmo. Yo me burlaba y hablé con otra hermana. Por teléfono desde Estados Unidos. Con la Colombia. Con mi cuñada. Que ella diezmaba. Y que mire que su pastor sí tenía las fincas. Y todo por allá. En el pueblo de él. Entonces. Eso me lo recordó. Cuando usted mencionó su testimonio. Enseguida me lo recordó. Entonces. Ahí renuncié. Yo le pidió perdón al Señor. Bueno María. Reciba entonces la palabra que el Señor mandó hoy. Que era para el video. Y vea. Bendiciones. Me alegra.